Ahora aquí empezamos, aquí arrancamos, se llama una cumbia pink size El tino y sus tino huepas Y toda la banda Vamos a empezar Ahora si mi chai Suena que esto es Ahora si Otra cosa DJ D En el estilo mancha loco Y DJ Tide Vamos desde la banda Siempre ritmando Siempre controlando Un estilo huepa Vamos arrancando Hoy en serio Vamos motivando Viene, vamos a contar Los barros topos La gran familia Ya llegaron Presentes hoy A través de mi monasterio oficial Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Suena la wey Para ustedes hoy La cambia pink size Tócale Echarle saludos por la Al ritmo del cuerpo Toca la pata Matos, matos, matos locos Trapa, mira Actito de quiebra Esa Twitter presentes El pa Eso Un fin Esa es un visito Para el franco Para el sombra Hacemos un poco Chicano y Jerry Toda la noche Venga para la Azteca ¿Cuántos locos? ¿De San Peter? Sí, señor El sonido milenio Sí, sí Pico Malche Vamos a ver Los presentes hoy Otra vez Trabaja ¿De San Peter? ¿De San Peter? Y todos a bailar Todos a gozar Puro, matos, no Es mi Amor, amor Noche a la banda, pañato luga, Danielito 82, Samor Fanny, la onda, de los amados todos, ¡Adelé! ¡Adelé! ¡Salé! 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 Ahora se me suene pa' que ya no se aguite el dito. ¡Ahí está un arido hueva! ¡Llégale un punto! ¡Se están llenos los medios! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Que el suene la matra! ¡Pure el 103! ¡Ese maldito trapezo! ¡Vame el pelón! ¡Venga! ¡Me vencen el trapito! ¡Yeah! ¡Es el éxito! ¡Venga pa' el Valverde! ¡Vivi! ¡Con kikis pa' la misma! ¡Que se oiga perro! ¡Tócale! ¡Tócale cumbia, mamá! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ocha la banda! ¡Dice! ¡Con la base menos la gran familia mexicana! ¡Venga para Rufy de San Peter! ¡Presientos tantos locos! ¡Dales cari, caras suprapache! ¡Y canto zara! ¡Vlan killo, llenco, llenco! ¡El famoso flaco! ¿Elvo? ¡El swimming! ¡Oけど y el kirre! ¡Vamos! 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 ¡Los 8! La mano motivada No te digo we Vamos a la Dice Echale el saludo porro Venga para Dice porque no estamos de moda Simplemente venimos a hacer historia Toda la nueva era Hiciendo historia Dice que suene la maldita Rápida, rata, loca, loca Todos los hasta el loco 188 Street Desde hasta Y el saludito me viene especial A Liz Y Dulce Teutle Andale Manos arriba Manos arriba Manos ahí Tengo un muro en el estereo Vamos continuando La pena del cuerpo Vamos arrasando Tanto es como la Vamos continuando Con esto De las estrellas ¡Sale! Al ratito nos vemos Allá en Santa María, Malacatepec Todo confirmado Esto es nomás así ya de rápido ¡Sabor! ¡Sabor! Manuel López Mier Maduel López Mier Díseme el estereo Y esto es Niño López Mier Oye que es sabor para ustedes Un ratito hueva Ayerna Colombia, tóncale cumbia papá. Para ustedes, señores, señores, en el estereo. Bueno, pues es así como estamos empezando, es así como estamos arrancando. Ya nada más y al menos este bonito programita musical Aquí con toda esa bandota presente Espacio musical, sí señor En esta tarde sonda, sabrosa, hoy